Francisco, amor, tengo que decirte algo que me cuesta mucho. Y ya sé cómo me costará menos. Quería decirte que eso de Francisco, amor, desde ahora es Francisco. A secas. Se terminó. Te devuelvo, Arturito. Suerte, Francisco. Eso que te costaba decir, te cuesta menos contigo. Bajamos la tarifa por minuto a 90 centavos. Para todos os digo prepago con más de seis meses de antigüedad. También tengo que decirte algo. Mis amigos van a estar re tristes.